Elegí formarte en el único campus en Costa Rica dedicado a la creación, innovación y experimentación. Matriculá en el campus creativo de la Universidad Latina de Costa Rica. Arquitectura, diseño gráfico, producción audiovisual, periodismo, publicidad, fotografía y animación digital. Más información en ulatina.ac.cr o al 800 ULATINA. En Costa Rica solo hay una gran universidad privada. Ya sabes cuál elegir. Universidad Latina de Costa Rica.